En el marco de la inauguración del periodo académico 2023, la Universidad Arturo Prat entregó el grado de Dr. Honoris Causa de la UNAP a Ennio Vivaldi Bejar, ex-rector de la Universidad de Chile, ex-presidente del CUECH y actual embajador de Chile en Italia. Con un acento en los esfuerzos que la institución ha realizado los últimos tres años para reconstruirse financieramente, estabilizarse, mejorar su calidad y alcanzar logros que significan reconocimiento y valoración de autoridades, ciudadanía y del sistema universitario nacional, el rector de la UNAP, Alberto Martínez Quesada, presidió la ceremonia de inauguración del año académico en el aula magna de la Casa Central en Iquique, que fue transmitida en directo para la sede Victoria y los centros docentes de Arica, Antofagasta y Santiago. Un nuevo año lleno de desafíos, pero por sobre todo esperamos que sea de crecimiento y alegría. El escenario ha sido complejo, pero gracias al trabajo de todas y todos hemos logrado el reconocimiento y valoración del sistema universitario nacional, así como de autoridades nacionales y regionales, que se ha visto coronado con el haber logrado aumentar a cinco los años de acreditación institucional. El estado actual de nuestra institución es fruto de todas y todos. Yo quiero reconocer el enorme trabajo que ha realizado el rector Alberto Martínez en la Universidad Arturo Prat, porque con su conducción esta institución ha avanzado a un nivel superior de calidad, un nivel que se llama avanzado de calidad, pero en el tramo primero, es decir, en el tramo superior. La institución ha dado un salto cualitativo importante, aún en un contexto, como usted plantea muy bien, donde los recursos son muy escasos, los aportes fiscales son reducidos y ajustados. La actividad tuvo como invitado especial al doctor Eño Vivaldi Bejar, ex rector de la Universidad de Chile, ex presidente del CUECH y actual embajador de Chile en Italia, quien recibió el grado de doctor honoris causa de la UNAP, debido a su significativo aporte nacional a la educación pública, a las universidades estatales y por su trayectoria académica científica nacional e internacional. La visita de un líder ilustre, un líder que se ha ganado el respeto y la admiración de la educación pública en nuestro país, el doctor Eño Vivaldi Bejar. Eño Vivaldi dictó a la clase magistral el concepto de la universidad pública y su rol en el desarrollo territorial, y profundizó el actual modelo de educación superior que funciona en desmedro de las casas de estudios estatales del país. Citar solo un elemento de ese debate necesario, que las universidades públicas se financien con un sistema que fue inventado, el sistema basado en aranceles, diseñado para la educación privada e increíble. A mí me preocupa, y aprovecho que el rector Martínez proviene del área matemática, que siendo verdad que si A igual B, entonces B igual A, ¿no es cierto? Que haciendo a las privadas públicas se termina haciendo a las públicas privadas. Las confusiones conceptuales en torno a la educación, heredadas de esa pobreza intelectual, son abismales. Pocas veces se expresan con más nitidez que en el debate sobre su educación superior. Que universidades que pertenecen a instituciones privadas quieran ser llamadas públicas de un hecho insólito, que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, ni en ningún otro sector de actividad de nuestro país. Uno de los desafíos más grandes que tiene el sistema chileno es precisamente esto, que las universidades del Estado no son financiadas íntegramente por el Estado, que en nuestro sistema nacional se compite por el aporte fiscal directo, se compite por la investigación, se compite por los académicos, se compite por los estudiantes, se compite en todos los frentes y en consecuencia hace que el sistema estatal se vea más bien sin un apoyo basal, que es el que se requiere, y el que por cierto existe en otras partes del mundo. La inauguración del año académico fue transmitida por la señal de televisión de USTV, el canal de las universidades del Estado, además, por las plataformas de la Universidad Arturo Prat.